¡Vamos para allá! 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 Mira cómo estamos ahí. Unos helicópteros, se escucha. Los que se quieren meter acá. Mami, la balacera, mami. Mira, mira los helicópteros, ¿sí ve? Mira, la balacera terrible, mami. Están que como que quieren tumbar las paredes, los pabellones. Mírala. Ándame rápido, mami, ¿sí? Todos estamos aquí. Policía, los militares, se escuchan las detonaciones. En estos momentos, me encuentro en exteriores de la regional, zona 8. La regional, ya se obtenieron las misitas. Penitenciaría, está fuerte la balacera, señoras. Fuerte la balacera, 8 y 9, se están dando balas. ¡Suscríbete! 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 Recuerda 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un poco más de una hora en Quito se dio el asesinato del abogado de Harrison Salcedo. Él era abogado de Los Choneros. En su momento fue abogado de alias JL, líder de Los Choneros. También fue el abogado del expresidente Jorge Glass. Él fue asesinado hace un poco más de una hora en el norte de Quito. Fue baleado al estilo sicariato cuando iba en su vehículo. Se presume que este amotinamiento de esta balacera aquí en la cárcel es una respuesta ante ese crimen que se dio esta mañana. Se dio minutos después de que se informara del crimen. Aquí en los exteriores de la penitenciaría hay familiares muy preocupados. Frensa, siguen llegando más familiares que se enteran de la balacera que está ocurriendo en la penitenciaría del litoral. Frensa, siguen llegando más familiares. Hasta la penitenciaría sigue llegando unidades policiales para quienes recién se conectan. Les informamos que hace un poco más de 30 minutos se reportó una balacera, un amotinamiento aquí en la penitenciaría del litoral. En algunos pabellones se habrían dado disparos. De hecho, quienes vieron la primera alerta fueron algunos abogados que a esa hora estaban conectados en audiencias telemáticas con presos que estaban en sus celdas. Ellos debieron agacharse para esquivar los disparos. Vamos a tratar de acercarnos a los familiares que están saliendo. A esta hora son evacuados de la cárcel. No quieren hablar. Ahí vemos que están evacuando. Están evacuando también a trabajadores. Están evacuando también a trabajadores de la cocina, a algunos trabajadores de la cárcel. ¿Qué habría pasado? No sé. ¿Qué haría estado? ¿Qué haría estado? Un pabellón 6 a la 3. ¿Qué pasó adentro? No sé, pero pasaron los otros pabellones. ¿La desalojaron usted? Sí. Aparentemente este motinamiento habría sido controlado en pocos minutos. Vemos que siguen saliendo algunas personas que estaban de visita, algunos familiares. Igual a este centro parcelario siguen llegando policías. Vamos a permanecer aquí en este sector para informarles de cualquier novedad. ¡Pan un pabellón! ¡Pan un pabellón! ¿En qué área está usted? 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 En el pabellón 6. ¿Todo bien ya? Amiga, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué la sacaron? ¿Por qué lo supo de la página? ¡Si a mi izquierda no estuviera dicho lo que habría pasado! ¡Para la sacaron! ¡Para la sacaron! ¡Para la sacaron! ¡Hasta la sacaron! ¡Para la sacaron! ¡Para la sacaron! La balacera 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 ¡Suscríbete!